Bueno, todo esto se cicla. Ese es el triadero, pero yo paso de ciclarlo hoy porque no llevo mi tija pija. Mi desviador de plato y me cuesta horrores subir con el 32, venga. Y ahora, qué mierda el domingo, está lleno de gente. Y ahora subiremos por aquí para hacer la última subida. Venga, vamos allá. Subtitulado por Jnkoil